Radio Libertad presenta Embarcados El programa donde conocerás todo sobre tu marina de guerra del Perú Bienvenidos a bordo ¿Qué tal amigos de Embarcados? El programa de la Marina de Guerra del Perú A través de los 820 AM y de la www.radiolibertad.com.pe Los saluda su amigo Omar Muy feliz de estar aquí frente a los micrófonos en cabina Muy fresquito acá con el aire acondicionado en este jueves de verano Hoy vamos a tener un programón Tengo aquí a mi lado a un invitado realmente de lujo Hoy vamos a hablar sobre el Museo Naval del Callao Y tengo nada menos en quien cabina A el director del Museo Naval del Callao Un museo interesantísimo Donde todos pues jóvenes, grandes y chicos Nos podemos dar una vuelta Conocer un poco de nuestra historia naval Y de pasadita puedes pasar un sábado, un domingo Con la familia O un día de semana de vacaciones Muy interesante El Museo Naval del Callao Amigos oyentes les cuento Queda ahí a media cuadrita de la Plaza Agro del Callao A una cuadra de Callao Monumental Al frente del Museo Aptado Es donde está este submarino que también se puede visitar Al frente del Muelle Guerra Donde uno se puede embarcar y darse una voltita Un paseito por la bahía del Callao Así que uno puede pasar un día de vacaciones Es espectacular maestro Puedes ir con la familia ahí Que pasas un sábado lindo O un domingo lindo O un día de vacaciones que tengas con los chicos Y conocemos Nos culturizamos Y hacemos algo productivo Antes de presentar a mi invitado Quería recalcarles una información muy importante Ya que estamos enero Arrancado el año Todos los muchachos que este año cumplen 17 años Por favor Vayan a inscribirse a registro militar Jefatura de Reservas Navales y Movilización Avenida Grau 103 Chucuito Callao Ahí está la Jefatura de Reservas Navales A la espalda de Real Felipe Todos los chicos que tienen 17 años Tienen que hacerse Tienen que registrarse De todas maneras Es gratis Ojo Y cuál es el tema de registrarse De que este es un requisito importante Uno para sacar tu DNI cuando cumplas 18 años Y por sobre todo también para los chicos y chicas Que de repente les interesa postular a las Fuerzas Armadas O postular a la policía Entre los requisitos le van a pedir que tenga el registro militar Y además bueno este trámite es gratuito Cuando cumple 17 años Y si cumple 18 Ya vas a tener que pagar una mora Que asciende a 202.50 soles Es un requisito indispensable para todos los muchachos Ya saben Si quieres sacar tu DNI cuando cumpla 18 Tienes que haber estado inscrito en registro militar Y si quieres postular a la Fuerza Armada O a la Policía Nacional También Bueno Sin más preámbulo Quiero darle la bienvenida Al contraalmirante Don Francisco Iábar Acuña Él es director de el Museo Naval del Calleo Contraalmirante Historiador Fanático de la Filatel En fin Un personaje Que me pasaría pues medio embarcados Hablando sobre el palmarés de mi invitado Pero yo me quedo con dos detalles muy importantes El hombre es un caballero Y mejor amigo además Bienvenido almirante Don Francisco Iábar Al programa Hablemos del Museo Naval del Calleo Muchísimas gracias Omar Muy buenos días a ti Y muy buenos días a todos los radioescuchas Estoy muy contento de estar en tu programa Listo para responder todas las preguntas que quieras Bueno Paco Ahora estás como director del Museo Naval del Perú Y quería hablar un poquito Siempre todo el mundo ubica pues Marina, Grau El gran referente, obviamente el gran faro que tenemos pues Este, todos los peruanos pues este Es nuestro gran almirante Don Miguel Grau El peruano almideño Y la referencia, la gran referencia histórica Es Don Miguel Grau Pero nuestra historia naval Es mucho más rica Que Grau y todo lo que nos ha dado a todos los peruanos ¿Cierto? Es muy cierto lo que tú dices Y yo quisiera rescatar tus palabras Porque una vez me dijeron a mí Que Grau opacaba a muchísimos marinos Y muchísimas acciones de otros En varias etapas de la vida de la marina Y no es así Grau no opaca a nadie Grau ilumina a los marinos Él es verdaderamente, como tú has dicho Nuestro faro Claro De ejemplo Así es Y no tiene nada que opacar Sino que iluminar nuestro camino Para no olvidarnos Cuál debe ser el proceder de un marino Tanto en la vida civil Como en la vida militar No solo para los marinos Sino para todos los peruanos ¿No? Los valores de Grau Claro Sería muy bueno Son aplicables a todo peruano Toda una campaña de valores de Grau Que promueve Justamente la Fundación Grau Sí, importantísimo Bueno, y el Museo Naval Que es mi tema en estos años Mi querido Omar Es verdaderamente un orgullo Para mí estar dirigiendo Esta institución Muy antigua Porque ya tiene varios lustros Ya se van por los 60 años Este año cumple 60 Así es Así es Es del año 58 Y nos vamos por los 60 años de existencia El Museo Naval del Perú Que está en el Callao Como tú sabes Y que invito a todo el público asistente Que vaya Porque no es solamente La historia De La Que muchos dicen Ahí se puede ver la guerra del Pacífico Pero sí Pero mucho más Claro Es riquísimo Bueno Y qué inquietudes tienes Sobre el Museo Naval Sí, justamente Lo que te decía Grau es el gran referente Y para nuestros amigos oyentes Y muchos de los peruanos Nuestra historia naval Se circunscribe A Grau Y todos sus Todos sus hechos heroicos Y todos los Los valores Que como bien tú Precisaste Nos lo dejó Pero nuestra historia naval Va mucho más allá Así es Así es Y muchas de esas cosas Están reflejadas En el museo Voy a tratar De referirte Cómo está estructurado El Museo Naval Para que nuestro público Radio oyente Tenga una idea clara Y vaya a visitarnos El Museo Naval Efectivamente está hecho Para la Marina de Guerra Pero Como no hay un museo marítimo Claro Nosotros nos encargamos De invitar primero Al visitante A conocer Cómo es el mar peruano Claro Y tenemos toda una infraestructura Que muestra Las riquezas Posibilidades Y retos Que nos presenta el mar Y también el subsuelo Porque tenemos una parte De investigación De la Marina Con el Ingemet Sí Que se han realizado En estos dos últimos años Que es maravillosa Y por qué ponemos El mar primero Porque es el medio En donde los marinos Se desarrollan Claro Después de eso No podemos hablar De la Marina de Guerra Sin hablar De nuestro pasado prehispánico Y nuestro pasado virreinal Somos un país marítimo Desde el comienzo de los tiempos ¿Ah? Caral está al costado del mar Claro Y es la primera ciudad En América Claro Uno de los polos De civilización del mundo Caral Bandurria Que queda cerquita Al costado está Bandurria Claro Y es el puerto Claro Entonces ahí Hay todo un tema Que desarrollar Del contacto Del hombre peruano Con el mar Desde antes De la existencia De la Marina de Guerra Del Perú Y la Marina de Guerra Del Perú Se comporta Como una institución Bisagra Entre el pasado virreinal Y el presente república Así Como instituciones De la iglesia La Universidad De San Marcos El Tribunal Del Consulado Continuaron la vida En sociedad Con las municipalidades En la independencia Sí La Capitanía de Puerto Y la Escuela Naval Habían sido fundadas En 1791 Y siguieron funcionando Con el gobierno independiente Claro Mira Dato que muchos no sabían La Escuela Naval Desde 1791 Y no ha cerrado sus puertas Es más que Bicentenaria Reconocida así Por los propios Reyes de España Que nos dejaron Una placa En la Escuela Naval Y también En la Escuela de Marina Mercante Porque funcionaban Las dos juntas Claro Este Que Mostrando El Bicentenario Son más antiguas Que la república Y siguen funcionando Y han proporcionado Científicos Este Y hombres de bien Al Perú Por más de 200 años Entonces después Vamos a comenzar Con Enseñando Al público Lo que es La Marina Pero La forma De enseñar La historia De la Marina Es a través De los medios Que utilizan La Marina Para dominar El mar O sea Es una historia De la tecnología Y del hombre Y mostramos La Marina Inicial Que es una Marina Vela Con la cual Nos iniciamos Y como Se navegaba Vela Y que hechos Sucedieron Con los buques De vela Que tuvimos En la Marina Después fuimos Uno de los primeros Países En tener Navegación A vapor Gracias al guano Y a la visión Maravillosa Del Mariscal Castilla Compramos El primer buque De guerra Vapor En Hispanoamérica Efectivo El primero El primero El primero Que navegó De manera efectiva Que no fue Un experimento Y fue El vapor Rimac Que se compra En 1845 Llega el 48 Y nos introduce Al mundo De la navegación A vapor De paletas Primero El propio Castilla Compra después El Amazonas Con hélice Porque El 45 Recién se estaba Inventando La hélice Pero de haber sido Pues una noticia Pero espectacular ¿No? De No sé Es como que Día Como que mañana Aparecen pues los autos Que vuelan Y hay tráfico Por el aire Pues una cosa así ¿No? Pero Por lógico La introducción Del mundo a vapor Era toda una novedad Ya no necesito De la vela Sino Del motor ¿No? ¿Te imaginas tú El tiempo Que se podía programar? Claro O sea Tú ya podías saber Que salías Del callao Y llegabas a Casma En 24 horas Claro Que no te iba a faltar El viento Exacto Porque el carbón Regulaba Claro ¿No? La navegación A vapor se regulaba Te recuerdo Que antes no había Carretera Panamericana Claro Esto es después De los 40 Antes La forma De comunicarse En el país Era a través De la navegación A vapor Por eso Las capitanías De puertos Eran tan importantes Y la navegación Por las caletas Era tan importante Y por eso Vemos hasta ahora Algunos vestigios De puertos ¿No? El puerto de Chancá El puerto de Huacho Y más allá Y más allá Y todos tenían su puertito Y todavía quedan Algunos rastros En algunos puertos ¿No? Así es Que son Algunas de ellas Son joyas ¿No? De la construcción Del siglo XIX Y principios del siglo XX Bueno Y después pasamos A la navegación mixta Como hemos estado hablando Tenemos modelos Maravillosos En una sola escala Todos los modelos Del Museo Naval Pueden ser comparados Visualmente Porque todos están En la misma escala Y después Trabajo arduo Esto de hacer escalas De... Sí, lo que pasa es que Porque eso no es O sea No es un juguete ¿No? Sino está súper detallado Son obras de arte Sí Son obras de arte Y tenemos la suerte En el Perú De contar con el mejor Maquetista A mi juicio En Sudamérica ¿No? Es un señor José Antonio Bedoya Jarteré Que Logra publicar Sus artículos En Rusia En Polonia En España En Argentina Y sus maquetas Se ven En las principales colecciones Palacio de la República Congreso Etcétera ¿No? Y Museo Naval Por supuesto Claro, claro De todas maneras ¿Y cuánto más o menos Toma hacer una réplica? Mira En estos momentos Más o menos Sí, sí Me imagino que depende El tipo de Uno es lo mismo Un velero Que una corbeta ¿No? Acabamos de terminar La maqueta Del primer blindado Que tuvo el Perú Ajá No fue el Huasca No fue la Independencia El primer blindado Lo construimos En el Perú En mil ochocientos sesenta y cuatro ¿Ves? Lo que yo decía hace un rato ¿No? La gran referencia No, el blindado Huasca El blindado Independencia Que en Punta Gruesa Etcétera, etcétera Pero No 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 En mil ochocientos sesenta y cuatro Que se originó el conflicto El Perú copió La forma de construir un blindado De la guerra de secesión Que estaba en boga Si Estaba sucediendo En mil ochocientos sesenta y dos Los sudistas construyeron un blindado Con riele de ferrocarril Y dos años después nosotros lo copiamos Ajá Y lo copiamos con éxito Por el sesión En mil ochocientos sesenta y seis Este blindado Que se llamaba el blindado Loa Logró dispararle al Numancia Que era uno de los blindados más grandes del mundo Sí Le dio en la cubierta Y le dio al comandante de la flota Española Casto Méndez Núñez Y lo dejó herido O sea que cumplió su función Claro Y según el parte de Camilo Carrillo Capitán de Navidad en ese entonces De fragata en ese entonces Comandante del buque Le cayeron diez impactos Todos rebotaron Diez Y todos rebotaron O sea que funcionó O sea un buen blindaje Así es Además Así es No fue lata Y ese blindado Acabamos de terminarlo Y nos ha demorado Al maquetista Cuatro meses Full time Fuera de la investigación histórica De reconstruir los planos Que por suerte Tenemos los planos originales Del velero Porque fue un velero Transformado en blindado Y después Gracias a que tenemos Dos fotografías históricas Hemos podido Por supuesto Los contratos De compra-venta Cuántos rieles usaron Etcétera Hemos reconstruido fielmente Fielmente El blindado Loa Tremendo trabajo Este Y está haciendo la prueba Que con ese nombre Vino de España Una fragata Una de las más grandes Que tenía España Para la independencia Que en 1822 Se pasó completa Al Perú Fue nuestro segundo buque Después del Castelli Una fragata inmensa Y que le está tomando Un año en hacerlo Es que la parte De investigación Como has dicho Hace un segundo Es la parte Imagino más complicada Porque si no Esta réplica No sería exacta A lo que fue Esa unidad Así es Mira Yo como sabes Soy historiador Y hay que ser Muy riguroso En la investigación Histórica Muy riguroso En la construcción De los planos Y muy riguroso En la construcción De la maqueta Por supuesto Porque la persona Que entra a un museo Lo que tiene que ver Son cosas que fueron Reales Claro Cierto No algo Parecido a No podemos pasar La vergüenza De que venga un experto Y nos diga Esto no es Para eso nosotros Somos los expertos Y podemos hacerlo bien Por supuesto Que más tenemos Que otras salas Podemos visitar Que sean Interesantes Atractivos Bueno sé que todo El museo es atractivo Pero conforme va pasando La historia Tenemos la colección Completa De los buques Que llegaron Después de 1866 Y que participaron En la guerra Del pacífico Muy bien explicado En estos momentos Hay una exposición Temporal Sobre el combate De Angamos Una exposición Temporal Sobre el blindado Loa Que lo acabamos De comentar Y después Tenemos Una sala Dedicada A los Buques Insignia Que ha tenido El Perú Con el nombre De Almirante Grau Que va de 1906 Hasta la actualidad Y están todos Los modelos A escala Hay una parte Interesantísima El Mariscal Castilla Le ordenó A la Marina Construir Una ciudad Puerto En la Amazonía Y desarrollar La Amazonía Porque estábamos Separados Y fue la Marina La que fundó Iquitos Fue la Marina La que llevó Ahí La primera Fábrica De ladrillos El primer Cerradero El primer Dique Flotante Y los Buques Y aparte Diseñamos La ciudad Y por 9 años El prefecto Fue un marino El capitán De Navío Alzamora Este Entonces Eso está plasmado Ahí El CIMA El CIMA Es una institución Que desde 1848 Viene ayudando A la sociedad Al Perú En Como la industria Metalmecánica Más grande De la nación Bueno Si Hay Hay buques Hay clientes Que vienen Del extranjero A hacer Sus embarcaciones A hacer mantenimiento De sus embarcaciones Y mucha gente No conoce Que no solamente Son unidades navales No solamente Son buques Son barcos Lanchas Lo que sea Sino también Hacen puentes Donde nadie llega Donde el sector privado Dice Ni hablar Aquí no me meto Ahí se mete la Marina Con el servicio industrial Y Últimamente Por ejemplo El año pasado En octubre Me fui a dar una conferencia A Panamá Sobre los vínculos marítimos Entre el Perú y Panamá Desde el tiempo colonial Y con mucho orgullo Podemos decir que En el canal de Panamá Nuevo Que se ha construido El CIMA Tiene Embarcaciones Que les ha vendido A los panameños Ganando concursos Remolcadores Chatas O sea Estamos Estamos ahí Como tú dices El CIMA Es más allá Que construir Porque construye Buque de guerra Mira tú El BAP Unión Un orgullo Para el Perú Un orgullo Para Hispanoamérica El Pisco El buque más grande Y ahora viene otro Además Es impresionante Es impresionante Además El know-how Como diría En el mundo empresarial De nuestros obreros Es para quitarse El sombrero Nuestros técnicos Nuestros obreros Nuestros mecánicos Especializados Soldadores Etcétera Que trabajan En el CIMA Son un orgullo Para la República Ese es lo que tengo que decir Sí bueno Pero no solamente Es el tema CIMA Y lo que tú Bien te referiste A la Amazonía Nuestro país Es un país marítimo Más del Si no me equivoco El 90% del comercio Es por el mar Así es Cierto Y ahí en el museo Podemos ver Toda esa Toda esa información De a través de los años Cómo se fue desarrollando El país Gracias Al mar Así es ¿No? Y hay un tema Que también se nos está escapando La Antártida El Humboldt El Carrasco Claro El Carrasco El Carrasco Nuevo ¿No? Que está navegando Nuestra base En Machu Picchu Tenemos las maquetas En el Museo Naval Qué bonito Tenemos Evidencias En el Krill En Formol Para que los jóvenes Que no han tenido La oportunidad Ahí de la Antártida Lo puedan ver Mira qué bonito Ese detalle Porque siempre En todos los medios En todos lados El Cid El Humboldt Bueno ahora el Carrasco Inversiones sobre el Krill Sobre el Krill Nadie en su vida Ha visto un Krill Por ahí De repente una fotito Ahí en algún medio Pero nada más Si vayan al Museo Naval Muelle Para poder armar Estos buques Y te digo una cosa El BAP Puno Sigue navegando Si claro Es el más antiguo Del planeta En lago Navegando Y está impecable Impecable Si tuve la oportunidad Hace unos meses Vieron un programa De Raffolón De tiempo de viaje Justamente Estaba en Puno Y visitó el BAP Puno Pues Y está Pero Todo brillaba Era una cosa Pero impresionante Y que navegue todavía Pues este Si si Es para sentirse Verdaderamente orgulloso De tener cosas así Bueno Y eso Está de alguna manera Reflejado En nuestras infografías En el Museo Naval No en la parte Otro tema Hidrografía Y navegación Nosotros Hemos explorado La Amazonía Con la comisión Hidrográfica Desde 1868 Levantando Los planos De los ríos Con esos planos El sabio Raimondi Pudo escribir Su libro El Perú La parte de Amazonía Claro Y La dirección De geografía Es la que marca La hora En cuanto a Mareas En cuanto a Longitud Y latitud De todos Los mapas Cartas náuticas De limitación Marítima Son la garantía De una navegación segura ¿No? Pues sin ellos No hay No hay Son la cartografía Y eso Es una herencia Orgullosísima Que tenemos Del pasado Virreinal Donde en el Perú Se hacían unas cartas Maravillosas Y se hacían unas cartas Maravillosas Y tenemos Algunas réplicas De esas cartas Ahí en el museo También seguramente Tenemos fotografía De esas cartas ¿No? Este Muchas de ellas Se encuentran En el En el archivo De Sevilla ¿No? Sí Este En colecciones privadas Pero tenemos Reproducciones Fidedignas Pero en el Archivo Naval Que es otra De los tesoros Que tiene Marina Es el Archivo Naval Que no está En el Museo Naval Claro Hay derroteros Del siglo XVII Y XVIII Donde están estos Planos Mapas Carros Etcétera ¿No? Que son para Investigadores Claro Bueno Mucha Mucha información ¿No? Mi estimado Paco Horarios ¿Cuándo puede ir la gente? Ahora estamos en verano Los chicos están de vacaciones Algunos están ya Que dan bote contra la pared Porque no saben Qué cosa hacer ¿No? No solamente los chicos ¿No? Sino puede ser pues Este Uno se puede pasar un día Pues ahí en el En el Callao En el Callao Monumental Por supuesto Claro Amigos oyentes Porque el El Museo Naval Está ahí A media cuadrita De la Plaza Agrado del Callao Así es A media cuadrita Del Rovira Legendario Extra Restaurante Donde uno se come Su espectacular pan Con pejerrey Puede darse su paseadita Pues ahí en el Muelle Guerra No sube a estos botes Que hacen paseos Por la Bahía El Callao Monumental Está muy bonito también ¿No? El Callao Monumental Está muy bonito Por un arreglo moderno Pero fíjate Está el Real Felipe Está el submarino Atao Que es un museo Maravilloso Y está al frente Al frente Al frente del Museo Naval Entonces Hay para el visitante Una mañana asegurada Yo creo que un día entero Y de cultura Y de cultura Exactamente Claro que la mañana Comienza a las 7 Claro pero es espectacular Te voy a decir los horarios Porque muchos dicen No morí hasta el Callao Solamente para este museo Mira el hecho de ir al museo No más lleva la pena Sí, sí, sí Pero si uno lo acompaña Por paseíto Porque a veces Pues los chicos medios Hay todo un circuito turístico Exactamente Que tiene el Callao Que es de primera El Museo Naval Atiende De martes a domingo El lunes lo dedicamos A mantenimiento Claro De martes a domingo Con guías especializados Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 y media Perfecto Entradas Muy cómodas Un sol 50 Para personas de la tercera edad Dos soles Para niños Tres soles Para adultos Baratísimo Es cómodo Porque somos conscientes De que lo que nos interesa A nosotros Es difundir La historia del Perú La historia de sus marinos Claro Y nosotros no No trabajamos Con fines de lucro Solamente De mejorar nuestro museo Claro Que está Creo yo En En óptimas condiciones Para mostrar Esta historia Tan interesante El año pasado Hemos tenido alrededor De 30 mil visitantes Esperamos Tener mayor acogida Este año Después de que Radio Radio Y entes Escuche tu programa Por supuesto De todas maneras Y como se proyecta El futuro Han sido los primeros 60 años Del museo Este tema De la museología Es un tema Pues este Muy complejo Muy dinámico Muy dinámico Como bien dice Por ahí Un programa de televisión Pues este Visitar un museo No tiene por qué ser aburrido Y no es aburrido Seguramente Así es Mira Nuestras exposiciones temporales Nos dan un motivo Para que el visitante Regrese Entonces como te decía Ahora estamos con una Exposición temporal Que va a estar hasta marzo Con dos exposiciones temporales Hasta marzo Del blindado Loa Y la del combate De Angamos Que es Una visión Moderna De este combate Analizando Aspectos Que antes No se han visto Muy bien Uno puede tocar Los proyectiles Del Huáscar Uno puede tocar Los proyectiles Del blanco encalade Del cócrane Uno puede ver Grandes gigantografías Con el personal Que estuvo ahí Los sobrevivientes Exacto Porque Huáscar No solo fue grau No, no No solamente fue grau Y sin personas Ningún buque se mueve Claro Hay una mística Que la pone su comandante Claro Y que es la que tiene Toda su tripulación Y ahí están todos los nombres Todos los sobrevivientes Las características De los buques Y algunas infografías Algunas fotos No conocidas Que hemos encontrado En los últimos años Que las estamos mostrando ahí Tenemos planeado Para este año Hacer una gran exposición Justo con Panamá Que hemos estado hablando El canal de Panamá Y tiene un museo maravilloso Va a venir acá Comparte su biosegrafía Del Museo Naval del Callao Y va a exponer Qué interesante En nuestras salas De exhibiciones temporales Así como nosotros Vamos a ir a Panamá Para exponer Nuestra historia naval Bueno Paco Te deseamos muchos éxitos En tu gestión Seguramente Con todo ese background Que tienes Y esa experiencia El Museo Naval Está en muy buenas manos Al timón De don Francisco Muchísimas gracias De don Francisco Así que ya saben Amigos De martes a domingo Entre nueve de la mañana Hasta las cuatro y media Cuatro y media De la tarde Dense una paseadita Porque mi estimado Hombre de los controles Mira Tres luquitas La entrada para ti Más la de tu esposa Son seis soles Y hay guías gratis Guías gratis Y llevas dos niños O sea Con diez solcitos Ya llegaste al callao Tu pancito Don Pejerrey A la vuelta Tu paseadita Te vas al frente Al museo adaptado El callao monumental Para que después Los chicos dibujen Pasen Se tomen su foto Su selfie Tienes un día Espectacular En el callao ¿No? Cuyo gran faro Es el museo naval Ahí a media cuadrita De De Tú ves De la plaza Grau Del callao Bueno muchas gracias Paco Nuevamente por estar aquí En el programa En otra oportunidad Pues ya apenas tengas Alguna novedad Nos pasa la voz Y te invitamos al programa Para que nuestros amigos Ollentes pues vayan Enterándose pues Y animándose A visitar este museo naval Porque es muy muy importante Conocer nuestra historia naval Somos un país marítimo Así es Por sobre todo Somos la única capital De Sudamérica ¿Cierto? Que está al costado del mar Que está al costado del mar ¿No? Todo el mundo pues está en la playa Todo el mundo piensa en el mar Y al final no conocemos nuestra historia Ya tenemos una oportunidad estupenda De conocer nuestra historia Y a precios pues asequibles ¿No? Esa es una de las misiones Pues de nuestra marina ¿No? Que nuestra gente Conozca nuestra historia Así que bueno Nuevamente muchas gracias Paco Por estar aquí en el programa Y éxitos en tu gestión Muchas gracias Omar Bueno y a ustedes amigos Muchas gracias por estar aquí En Embarcados El programa de la Marina R del Perú www.marina.mil.pe Los veo la próxima semana Échense bloqueador Que el sol está muy fuerte Nos vemos Chau Hemos presentado Embarcados El programa de la Marina De Guerra del Perú Hasta el próximo martes Aquí en tu Radio Libertad Y adelante Marina Adelante Las olas del mar Las olas del mar Las olas del mar